No es viable, es falso, nosotros si en cuatro años vamos a ordenar con los transportistas las rutas de Lima, vamos a concesionar por diez años esas rutas. Yo creo que esto lo tendría que haber dicho en el debate, inmediatamente después de que Lourdes le dijera que su plan era inviable, porque la gente se iba a demorar el doble, porque las rutas que ella va a licitar van a estar congestionadas. Susana dijo que el éxito de su candidatura lo atribuye a que es independiente y a que no le debe favores a nadie. Y nosotros, que no tenemos padrinos, que no le debemos a nadie, que si llegamos no vamos a pagar favores a nadie, solo al pueblo, nosotros estamos avanzando porque ustedes lo quieren, porque sienten que es su candidata, porque yo soy su candidata, la candidata del pueblo. Y a continuación, en ese mitin improvisado después del debate en el canal 45 de Villa de Salvador, Susana dijo que ella siente que el cambio está ocurriendo, que el cambio ya ocurrió y que su triunfo es inminente el próximo domingo. Aquí nadie vino en un bus alquilado, aquí la gente vino con la suya, aquí la gente es la gente que quiere el cambio. Y ese cambio es lo que hemos dicho en el debate, ese cambio ya ocurrió, el miedo ha sido vencido por la esperanza. Y luego, mostrando cierta indignación por los muy virulentos ataques de Lourdes Flores contra ella en el debate de anoche, dijo que no le aceptaba a Lourdes las calumnias que, según Susana, Lourdes había vertido contra ella. Yo creo, creo que la señora Lourdes Flores ha hablado más de mí que de lo que ella propone. Esa fue su elección. Nosotros cumplimos con proponer, con exponer nuestros puntos de vista y no ceder a las presiones de sus puras malintencionadas. Por ejemplo, decir que yo he predicado la violencia en el extranjero contra mi país. Eso no se lo acepto a Lourdes Flores. ¡Basta ya! El pueblo merece respeto. Yo creo que, por ejemplo, ese ataque de Lourdes, el ataque al plan de transporte público a Lourdes me parece que le funcionó, porque Susana no respondió, entonces la duda quedó flotando. Pero ese ataque de decirle a Susana que había estado en Londres y en Venecia, el 2003 y el 2009, haciendo propaganda al sendero luminoso, la verdad que me pareció desafortunado, infeliz. Poca gente creería eso, ¿no? Y entonces me pareció que era como un exceso. Susana Villarán aclaró el tema de las propiedades que, según Lourdes Flores, en el debate de ayer, ella ha ocultado declarar. Yo soy una persona transparente, Mágila. Nosotros tenemos una pequeña propiedad que nuestros padres nos dejaron y que es una sucesión que tiene una cantidad de pequeñas tiendas. La mitad de esa propiedad está repartida entre nuestros otros hermanos. Así que yo no recibo un sol de ninguna de esas propiedades. Yo lo he explicado, mañana mi hermano Álvaro, que es el administrador, va a sacar una nota de prensa sobre eso. No tengo nada que ocultar, soy una persona que vive en una casa alquilada. Si tuviera tantas propiedades, no viviría así. Creo que ella, en el debate, tendría que haberle respondido eso mismo, tranquila, sin perder la compostura, a Lourdes Flores. Porque Lourdes agitaba un papel y decía, aquí hay tres propiedades inscritas a tu nombre y tú no las has declarado, y eso es trampa, y eso no es transparente, y está faltando la verdad. Y Susana no le respondió. Yo creo que se fue un error de Susana. Tendría que haberle respondido eso exactamente lo que acabamos de escucharle. O sea, la verdad, que ella heredó de sus padres una fracción de la vieja casona en la calle 6 de La Paz, en Iraflores, que se convirtió en el centro comercial de Suche, y que en ese centro comercial creo que hay 14 tienditas o locales, tres de las cuales, al parecer, están a nombre de Susana y de su esposo Manuel Piqueras. Susana Villarán dijo que no quiso contestar los ataques de Lourdes Flores ayer porque eso hubiera sido pisar el palito y que no quería distraer su tiempo en estar defendiéndose de los ataques de Lourdes y que prefería invertir ese tiempo en afirmar sus ideas y sus propuestas. Yo no caigo, yo no piso el palito Lourdes. Si tú quieres atacar, síguelo haciendo. El pueblo quiere cambio. Se la nota molesta, se la nota dolida, porque yo creo que Lourdes tenía que estar, digamos, al ataque ayer. Ella tenía que arriesgar, ella tenía que tomar la iniciativa. Y yo entiendo que Lourdes fuera agresiva, pero creo que tal vez fue demasiado agresiva. Del mismo modo que creo que Susana hizo bien en general en preservar un tono alturado, pero creo que a veces se le pasó la mano y fue demasiado blanda y cayó cuando tendría que haber contestado. Susana bailó anoche. Otro ataque de Lourdes Flores anoche contra Susana fue cuando le dijo ¡Ey, Susana! No te tomes el vaso de leche, no te robes la idea que fue barrante, ¿no? Fue un golpe un poco bajo. Y Susana le contestó de esta manera. El programa metropolitano del vaso de leche fue una propuesta de Izquierda Unida y la llevó adelante Alfonso Barrantes, el tío Frejolito con quien yo trabajé desde el primer momento. ¿Por qué, bueno, Lourdes Flores se atrevió a sugerir que Susana Villarán de una manera oportunista, mercenaria, camaleónica, estaba mintiendo y estaba atribuyéndose la paternidad o la maternidad de la idea del vaso de leche cuando esa idea había sido de Barrantes y no de ella en ningún caso. Y Susana invocó la memoria de su madre, que en paz descanse, Josefina, para afirmar que en realidad la idea del vaso de leche se les ocurrió a ella, a Susana y a su mamá y luego se la fueron a contar a Alfonso Barrantes, que en paz descanse. El modelo del vaso de leche lo creamos mi madre y yo con el Club Peruano del Vaso de Leche dos años antes. Eso se llevó como modelo de organización de las madres comunitarias. Entonces yo no soy una persona que desconozco que el gran programa que hizo Alfonso con quien trabajé y a quien admiro y cuyo espíritu está entre nosotros, se lo quiero yo quitar. Pero las verdades son las verdades. Y por mi madre que está en el cielo, no me gustó lo que me dijeron. Claro, porque fue un poco fuerte que Lourdes, por eso digo, es entendible que Lourdes estuviera agresiva. Lourdes tenía que estarlo, que es ella la que está perdiendo la elección, la que va debajo en las encuestas. Pero hay maneras y maneras, y yo creo que decirle, Susana, no te tomes el vaso de leche, fue un poco mucho, ¿no? Como decirle que había estado paseándose por Europa haciendo propaganda, sendero luminoso. En el debate de anoche estuvieron dos de los tres hijos de Susana Villarán, presentes ahí en el auditorio de Villa El Salvador. Hoy estuvo usted acompañada con sus hijos, doctora, ¿qué tal? ¿Le vinieron a ver nada más? Mis hijos están conmigo y yo con ellos, siempre. ¿Qué le dijeron al final del debate? Estamos orgullosos, vieja. Me parece muy mal que le digan vieja. Y luego se tomaron una foto, su hijo y su hija con ella. Aparecieron en la multitud sus hijos, Axel Soledad e Ignacio Piqueras. Uno de los ataques más feroces que propinó o que urdió, que articuló con mucha inteligencia y con mucha elocuencia, porque es una oradora formidable, es una polemista aguerrida, Lourdes Flores, uno de los ataques más feroces de Lourdes contra Susana fue decirle, hey Susana, ¿qué hacías en Londres el 2003 y en Venecia el 2009? Estabas haciéndole propaganda, sendero luminoso. Hoy, el grupo al que Lourdes Flores aludió, que es un grupo británico que aparentemente se llama Perú Support Group, Grupo de Apoyo al Perú, escribió una carta o un comunicado desmintiendo a Lourdes y afirmando espáticamente que ellos nunca, jamás han hecho propaganda, ni a sendero luminoso, ni a ningún grupo terrorista y que repudian toda forma de violencia. Colectivo Perú Support Group negó tener vínculos con algún grupo terrorista, como lo afirmó anoche Lourdes Flores durante el debate que sostuvo con Susana Vieran. Mediante un comunicado, Perú Support Group indicó que es una organización independiente y sin afiliación partidaria. Bueno, yo por eso creo que ese ataque, por ejemplo, hubo dos ataques que a Lourdes sí le funcionaron. El de la escritura pública, ¿por qué ocultas tres propiedades? Porque Susana no contestó y debió contestar. Y el del plan de transporte, que, hey, ¿cómo va la cosa? Vas a recortar las rutas a la mitad, pero con el mismo número de buses, nos vamos a demorar el doble de tiempo en llegar. Me parece que ahí es cuando Lourdes dio en el blanco. Pero cuando disparó muy lejos del blanco y muy por debajo de lo que éticamente me parece que era aceptable fue cuando acusó a Susana Villarán de ser una prosenderista que hace apología de Sendero Luminoso por Europa y cuando virtualmente responsabilizó a Susana Villarán de que cuando el presidente Toledo estaba en el poder una turba exaltada hubiera quemado vivo al alcalde de Hilave. Susana no lo quemó, ¿no? Susana no tiene la culpa de eso. Y también me pareció un poco fuerte que le dijera, Susana, no te robe la idea del vaso de leche, no te tomes el vaso de leche de Barrantes, ¿no? Pero bueno, Lourdes tenía que atacar, no todos los ataques fueron afortunados. Algunos dieron en el blanco y otros fueron más extraviados o más, en fin, infelices, ¿no? O diría yo, lesivos al honor y a la dignidad de Susana Villarán, ¿no? A nadie le gusta que le echen en cara que uno tiene la culpa de que hayan quemado vivo a un alcalde. Y a nadie le gusta que le digan, no seas mentirosa, no te tomes el vaso de leche de Barrantes. Y a nadie le gusta que le digan, tú el 2003 y el 2009 estabas en Europa haciendo propaganda a Sendero Luminoso. Me parece que esas fueron tres mentiras, falsedades, que Lourdes Flores pudo haberse ahorrado anoche en el debate para bien de ella. Porque entonces dio la impresión, me parece a mí, de que si Susana fue demasiado blanda, demasiado condescendiente, y nunca contestaba y en ocasiones debió contestar, Lourdes ya fue agresiva en grado sumo y muy a menudo se pasó de la raya y se propasó. Y entonces ya no era agresividad, sino era linchamiento, ¿no? Y la que parecía que quería quemar viva a la otra era Lourdes a Susana y no la turba exaltada al alcalde de Hilave que en paz descanse. Ya volvemos. Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, Susana Villarán trató de explicar su actitud en el debate de ayer, que fue una actitud, digamos, pasiva, ¿no? Fue una actitud que procuraba esquivar, ignorar los ataques, algunos de ellos bastante feroces de Lourdes Flores. Y Susana añadió que ella también podría haber dedicado su tiempo a hacerle preguntas venenosas, preguntas insidiosas, preguntas demoledoras a Lourdes Flores, como estas, pero que no quiso hacerlo por respeto a los ciudadanos y porque prefería, en vez de estar escarbando en las miserias morales de Lourdes, afirmar sus propuestas, su plan de gobierno. ¿Ustedes creen que los vecinos de Lima, que las madres de familia, que los jóvenes habrían querido escuchar de mí respuestas agresivas sobre Cataño y el lavado de activos de narcotráfico frente a sus preguntas, sobre Javier Barrón maquillando encuestas, sobre Osterling digitando las carátulas de correo, sobre Remigio Morales Bermúdez o los lobbies? ¿Eso era lo que querían los vecinos de Lima? ¿Ese tipo de enfrentamientos entre nosotras? Yo creo que Susana hizo bien en no atacar a Lourdes Flores con esa batería de cianuro, con esas dosis de cianuro encapsulado, porque ella prefirió no hacer un debate negativo y hacer un debate afirmativo.